Hola, ¿cómo les va, amigos? Bueno, acá reaparecimos otra vez haciendo un poco de buena música para todos ustedes, como esto que dicen más o menos así Si no te conformas mi forma de vida si no te convences mi modo de ser si quieres a un hombre o quieres ser libre tienes la palabra te quiero escuchar o me voy o me quedo me las tomo con nada o me odias o me amas eso lo sabes tú solo tú o me voy o me quedo yo no soy un error lo decides ahora si me quieres solo aquí está la puerta aquí mi maneta solo estoy esperando lo que me dirás tú si no te conformas mi forma de amarte si no te convences vivir para mí si no estás segura que sientes cariño si quieres pensarlo lo puedes hacer o me voy o me quedo 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 Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Aquí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que te digas tú Solo tú Me voy, no me quedo Me das todo por nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú Me voy o me quedo Yo no soy un adorno No decides ahora Si me quieres o no O me voy o me quedo Me das todo por nada Estoy así No te voy o me quedo No te voy No te voy o me quedo Gracias.